La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana precisamente Era un oro el comandante Corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos Ganó en la raya final Y el campeonato y empeito Ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traque Por suerte o casualidad Veían correr a un hermano Su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante A la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron Lo valiente agente por ser En el dos suertes chocaron Fue a pisar fuera del riel Lo acomodó su jinete Alcanzó y ganó con él Al cadete y al chamas Los hizo el moro perder Al gato americano le aceptó un reto también Entre 50 y en Kansas se midieron el poder Dicen que los celulares Dicen que los celulares No paraban de sonar No paraban de sonar El moro montaba el moro El moro montaba el moro El moro montaba el moro Cantaza y la alazán De la nación vino gente A ver lo que iba a pasar Al abrirse los cajones Sin ventaja al arrancar Se vinieron muy parejos El moro alcanzó a ganar En la meta con pescueso El gato se quedó atrás En la meta con pesc duas A ver lo que iba a pasar el moro A ver lo que iba a pasar Madrid Te invito aicorn No paraban de sonar